Hoy les quiero decir que estoy muy contento de estar visitando este bello municipio de Teplán pero además dándole gracias a Dios que nos permite estar dando pasos hacia adelante inaugurando hoy este tramo que aunque pequeño era importantísimo que se pudiera arreglar y dejarlo en buenas condiciones para todos los habitantes de Teplán pero además de eso como ustedes escucharon las viviendas que empiezan a construirse para mucha gente en el departamento de Chimaltenango y además de eso esta pasarela que tenemos aquí enfrente de las cuales a lo largo de la ruta son siete pasarelas en el departamento de Chimaltenango seis que fueron construidos por el gobierno central y una por consejos de desarrollo son pasarelas importantes porque no es únicamente hacer la carretera sino también de las pasarelas y estas son siete pasarelas que están a lo largo de la ruta además de eso la vicepresidenta que ha estado preocupada también por las mujeres hoy nos trae una ayuda importante que es a través del fondo de desarrollo indígena de Guatemala en donde se le va a entregar a 905 mujeres de 12 diferentes comunidades del municipio de Teplán dotándolas de materia prima que son básicamente hilos para elaboración de productos de tejeduría artesanal con una inversión de más de 700 mil quetzales gracias vicepresidenta también por estar invitada por las mujeres y acá nosotras gracias